Bueno, ¿cómo les va? Es una alegría, un placer, agradezco mucho la invitación al Ministerio. Pero lamentando que la pandemia no nos permita que este encuentro sea personal, que sea un intercambio, me parece que a todos los que siempre trabajamos con la urgencia, y así es el oficio de la comunicación, a veces estos espacios que son normativos son excusas formidables para el encuentro, para detenernos un poco. Pero espero que, de todos modos, esto que pretende ser nada más que compartir una trayectoria, algunas herramientas, yo realmente no me ubico en la posición de una especialista, sino de quien ha encontrado en el feminismo, tanto en los activismos como en las teóricas del feminismo, herramientas que me han permitido construir una mirada para mi trabajo comunicacional y, por supuesto, una mirada política. Pensaba realmente cómo iniciar, y lo que les propongo es lo siguiente. El inicio va a ser con algunos conceptos e ideas, yo diría un piso común, ¿no? Y luego, en la segunda parte, sí me gustaría compartir con ustedes un par de fragmentos de trabajos audiovisuales, muy cortitos, porque después ustedes van a tener la posibilidad, si les interesa, de verlos completos, porque ambos son producciones hechas para Canal Encuentro, están accesibles en las plataformas, en YouTube, de hecho pueden consultarlas, pero estos dos fragmentos nos van a permitir pensar algunas dimensiones concretas sobre las que me gustaría trabajar con ustedes, y que tienen que ver, sí, con cómo contamos y cómo narramos. Entonces, empezamos por esto que les decía, que es, bueno, a ver, lo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la noción de género? Pareciera que vivimos como en la era del imperio del género, digamos, se ha incorporado la noción a la retórica democrática, a los organismos internacionales, y en algunos casos yo creo que es también una suerte de fórmula de la corrección política. Pero la noción de género tiene un peso crítico muy relevante sobre el que quiero detenerme. Esto significa hacer un poquito de historia. La noción de género, fundamentalmente, lo que viene es a detenerse en el modo en que están configuradas las relaciones entre varones y mujeres. Una configuración jerárquica, es decir, una relación entre varones y mujeres que definimos como una relación política. Simón de Wevoir, allá por el año 1949, con el segundo sexo, decía que la biología no es destino. Y de este modo lo que se buscaba era desnaturalizar las diferencias que se habían sustentado, las subordinaciones, las exclusiones, las opresiones, que se habían sustentado en el sexo. Cuando hablo del sexo me estoy refiriendo a lo biológico, a la genitalidad. ¿Cómo es entonces que la diferencia sexual devino en subordinación, en exclusión? Esta es la gran pregunta que se hacían los primeros feminismos que vinieron entonces a plantear que acá no había nada natural, que esas diferencias había que claramente desnaturalizarlas y politizarlas. ¿Por qué? Porque eran una construcción social, política y cultural. ¿Sí? Y acá nos vamos a una segunda placa. Esto es como un ABC, queridos colegas. Les pido disculpas, quizás para algunos de ustedes esto ya es muy básico. Pero vamos a hacer rápidamente este recorrido. Cuando los primeros feminismos naturalmente interpelaban el biologicismo, decían, aquí hay construcción. Y esta construcción social y política está armada o estructurada alrededor de estereotipos, de género. ¿A qué nos referimos con los estereotipos de género? A un conjunto de roles, de conductas esperadas para los varones y para las mujeres, y representaciones de los géneros. De eso estamos hablando y, naturalmente, si pensamos en esos roles, en esas atribuciones, en esas conductas esperadas, es con lo que había que romper, se suponía que eso tenía que ver con una suerte de esencia de lo que es masculino y de lo que es femenino. Entonces, lo masculino tiene que ver con el coraje, con la potencia sexual, con la fuerza, con la racionalidad, con la esfera pública, lo femenino con la sensibilidad, con el cuidado, con la esfera privada. Entonces, esos primeros feminismos, lo que vienen a denunciar es que esto es una construcción social y política que lo que hace es naturalizar la dominación y la subordinación. Y si hablamos, entonces, de las relaciones entre varones y mujeres, como configuradas jerárquicamente, como relaciones desiguales y como relaciones políticas, nos vamos a ir a una nueva placa, porque de lo que estamos hablando es del patriarcado. El patriarcado como un sistema que, podríamos decir, es un sistema de exclusiones, es un sistema que produce y reproduce asimetrías y que, por supuesto, le otorga un conjunto de privilegios a los varones cis, por sobre, no solamente las mujeres, sino otras identidades sexogenéricas. Y el patriarcado, como régimen político, como sistema de exclusiones, también, yo diría, implica o involucra una serie de prescripciones, de mandatos, de normativas, respecto a cómo nos vinculamos sexoafectivamente. Cuando hablamos del patriarcado, hablamos de una matriz que es binaria, es decir, que concibe el mundo y las identidades divididas entre varones y mujeres, y que es heteronormativa. En este punto es donde hay un tipo de vínculos sexoafectivos que son los que nos configuran, y que nos configuran profundamente en nuestras subjetividades, esos mandatos y esas prescripciones. Entonces, cuando hablamos del patriarcado, un concepto presente, tanto en la teoría feminista como en los activismos, estamos nombrando un régimen político, un sistema que reproduce desigualdades, que reproduce privilegios, y que tiene esta matriz binaria y heteronormativa. Me gustaría compartir con ustedes, si me lo permiten, volviendo a la primera noción, a la de género, dos textuales de dos enormes teóricas del feminismo, cómo definen el género. Joan Scott dice, el género es constitutivo de las relaciones sociales, construidas sobre las diferencias que distinguen los sexos, en tanto que forma primaria de relaciones de poder. Katherine McKinnon dice, el género es un sistema social que divide el poder, por lo tanto, es un régimen político. Fíjense entonces, y acá vuelvo al inicio, cuando yo les compartía la potencia crítica, yo diría emancipadora de la noción de género, porque si estamos hablando de relaciones de poder, si estamos hablando de un sistema social que divide el poder, quiere decir que estamos apostando a la posibilidad de la intervención política para cambiarlo. Hay un error bastante frecuente, que es asociar la noción de género a los estudios de mujeres. Y esto no es así. Es decir, cuando hablamos de género, lo que estamos poniendo en foco es cómo se configuran los vínculos, las relaciones entre varones y mujeres. Y las estamos situando políticamente como relaciones jerárquicas de subordinación, de dominación. Yo creo que acá tenemos una primera idea fuerza que me gustaría complementar con algo más. Hasta aquí venimos hablando de las mujeres. Es decir, el sujeto político de los primeros feminismos fueron las mujeres. Este sujeto político se ha ampliado y hoy no solamente involucra a las mujeres, aunque naturalmente hay un debate en torno de esto. Quienes hayan seguido los encuentros de mujeres lo saben perfectamente bien. Este debate entre quienes consideran que el sujeto político del feminismo siguen siendo las mujeres, es decir, que ahí hay una mirada más esencialista, y la mirada de quienes sostienen que el sujeto político de los feminismos es un sujeto ampliado que tiene que involucrar a las disidencias sexogenéricas, estuvo presente y en el corazón del último encuentro que se hizo en La Plata, que finalmente quebró, digo, logró el cambio de nombre, ahí hubo un giro, un cambio, yo diría epistemológico, político, muy relevante, porque no solamente consagró esta ampliación del sujeto político de los feminismos, sino que también se nombró plurinacional, lo que implica también interpelar a los Estados-Nación y interpelar el Estado-Nación como esa frontera identitaria y política para ensancharla. Entonces ahí hay como un rasgo como muy interesante, y quería subrayarlo, porque además esto es así, fruto de un largo camino, naturalmente de los activismos políticos, de las teóricas feministas, en ese sentido, en los años 90, Judith Butler, con el género en disputa, que es una obra clave, que implica un giro enorme para los feminismos, habilita esta mirada y este debate sobre la ampliación del sujeto político de los feminismos. ¿Por qué? Porque lo que viene a decir Butler y lo que vienen a decir los cuerpos desobedientes de las travestis es que la construcción identitaria de género no está ligada o asociada a un cuerpo, a la biología, vienen a decirnos también que los cuerpos son históricos, ¿no? Muy interesante, es una avanzada más contra el esencialismo biologicista, ¿no? Si la primera avanzada fue en los feminismos de fines de los 40, de los 60, de los 70, donde se decía la diferencia sexual no tiene por qué traducirse en subordinación y en opresión política, social y cultural. Entonces, ahí hubo una primera avanzada contra el esencialismo o el fundamentalismo biológico. La segunda avanzada fue la de disociar la identidad de género de la biología, del cuerpo, ¿no? Lo que de hecho vinieron a incomodar los cuerpos travestis, ¿no? es que además incomodan en un lugar básico, que es que interpelan esa matriz binormada de la que habíamos hablado, una matriz constituyente del sistema patriarcal. Aquí quiero poner un punto para detenerme en algunos aspectos que hacen a cómo ha impactado este conjunto, ¿no? Yo digo, todas son luchas políticas, ¿no? Cómo han ido confluyendo la teoría con las luchas feministas, en particular, lo vamos a ver un poquito después, también, los feminismos situados en América Latina, ¿no? Yo hablé de Scott y de McKinnon, estoy hablando de los feminismos del norte, ¿no? Pero luego, los feminismos de América Latina harán un aporte muy singular. Los feminismos de América Latina nos traen la opresión colonial, nos traen el color de la piel, los feminismos negros vinieron a decir, bueno, la opresión hay que pensarla incorporando la dimensión, la interseccionalidad, es un principio que hoy orienta también las políticas públicas, pero que nació en las calles, ¿no? Que nació fuertemente en nuestro continente desde los feminismos negros y que, bueno, hoy por supuesto en los feminismos indígenas y comunitarios también tiene un anclaje muy fuerte. Pero digo, esta interpelación de los feminismos, y acá vuelvo a la Argentina, también alcanzó e interpeló los cuerpos legislativos, la ley, ¿no? Si pensamos en la ley penal, esto es muy importante, ¿no? Porque digo, la ley penal, y esto fruto de una larga lucha política, incorpora las expresiones extremas de la violencia de género, que es el femicidio y el travesticidio, como un agravante de los homicidios en el artículo 80 del Código Penal. Y entonces esto es muy importante porque nos invita y fundamentalmente invita a los jueces, ¿no? Otra historia en la mirada patriarcal, imperante, en la aplicación de la ley, pero que se haya incorporado, que se haya nombrado con estas categorías en el Código Penal femicidio y travesticidio implica que estamos reconociendo estas relaciones jerárquicas desiguales y que estamos reconociendo violencias que tienen un carácter instrumental, no solamente político, sino instrumental, porque vienen a disciplinar y porque vienen a sostener este sistema de privilegios y de dominación. También si pensamos en otro rasgo que estuvo presente cuando repasábamos juntes algunas nociones y hablábamos del patriarcado como una estructura, es decir, estamos pensando en el rasgo estructural de las violencias, es decir, en algún momento las violencias de género y todavía hoy se siguen asociando a la violencia doméstica, que es una forma de invisibilizarlas, porque cuando hablamos de violencia doméstica estamos hablando de la violencia que pueden padecer niños, personas de la tercera edad, la violencia de género está refiriendo otro tipo de violencias y tiene un alcance que va mucho más allá de las relaciones interfamiliares, de esto estamos hablando cuando referimos el carácter estructural de las violencias y entonces acá yo quiero detenerme en otra ley que es una ley yo diría modelo, la Argentina tiene un plexo normativo modelo en el continente, reconocido por los organismos internacionales, es la ley de protección integral del año 2009, lo interesante de esta ley que tiene un título larguísimo, el título completo de la ley es ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Y es muy interesante porque como ustedes lo ven en la placa la ley lo que establece son tipos y modalidades de violencias. En el artículo 5 establece los tipos de violencia, fíjense ustedes, física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política y en el artículo 6 distintas modalidades doméstica, institucional, sexual, laboral, obstétrica contra la libertad reproductiva y mediática. Esto es muy interesante porque aunque es verdad que la ley reconoce estas violencias, también es cierto que en muchos casos para quienes en todo caso serían responsables de perpetrar alguna de estas modalidades de violencia no hay mecanismos muy efectivos de sanción. Sin embargo que la ley reconozca y nombre las violencias es muy relevante y además me parece que cuando vemos la ley podemos entender de qué hablamos cuando hablamos de un abordaje integral de las violencias como expresión de las políticas públicas e insisto las sacamos de la alcoba las violencias es decir cuando pensamos las violencias de género estamos nombrando violencias que estructuran nuestras sociedades y que podemos encontrar en esta cantidad de modalidades y de tipos. por supuesto déjenme nombrar la ley de identidad de género si hablamos me parece de otras de las leyes de nuestro país que reconocen lo que ya había yo diría lo que había desacomodado esa desobediencia de los cuerpos travestis cuerpos además fuera de la ciudadanía porque si pensamos los niveles de exclusión y recorremos las trayectorias biográficas de las personas trans y travestis yo creo que es uno de los colectivos con más exclusión con niveles de mortalidad los 30 30 y pico de años pero fundamentalmente como esos cuerpos venían a decirnos que la identidad es una construcción que no tenía vinculación con la genitalidad fíjense que acá las personas travestis expandían todavía más ese mandato del primer feminismo cuando decían la biología no es destino bueno volvían a expandirlo y pensaban que la identidad de género es una construcción que tiene que ver con un conjunto de dimensiones sociales culturales biográficas y la ley de identidad de género lo reconoce es la identidad auto percibida entonces digo la ley habilita la diversidad la despatologiza realmente muy muy relevante y me parece que es otro hito ¿no? del plexo normativo de nuestro país pero si los feminismos interpelaron las leyes interpelaron al Estado lo siguen haciendo por eso hoy en Argentina tenemos dos ministerios que se nombran de mujeres géneros y diversidades fíjense que también esta mirada que amplía el sujeto político de los feminismos está institucionalizada y tomada por los ministerios como un claro reconocimiento al activismo al debate de los encuentros nacionales de mujeres digo esta interpelación no solamente fue al Estado esta interpelación también se produjo en las organizaciones digo los feminismos interpelaron a las organizaciones interpelaron a los movimientos sociales interpelaron sus prácticas patriarcales jerárquicas y en Argentina creo que esa articulación entre feminismos y movimientos sociales es lo que explica la masividad sin precedentes la larga historia de los encuentros que también es muy única de la Argentina pero esa articulación entre movimientos sociales y feminismos y de la Argentina